Yo me llamo Elvira Nava y soy la mamá de Gonzalo Amosurruti. A Gonzalo lo detuvieron ayer en el metro San Antonio Abad, junto con otras personas. Iban retirándose de la marcha y fueron perseguidos y subidos con violencia, sacados del metro, subidos en una camioneta de la policía que tenía letrero de mi falta en San Antonio Abad. Los pasearon, no me llegó el rato porque esto sucedió más o menos a las 4 de la tarde. Los llevaron por la calzada de Tlalpan hasta una academia de policía. Ahí se detuvieron, los dividieron, subieron a otros en otra camioneta y a él lo trajeron con estos 4 compañeros hasta acá. Aquí fueron presentados hasta las 11 de la noche. El tiempo, desde las 4 de la tarde, que fueron perseguidos por los policías hasta las 11 de la noche, no está documentado ni informado ni nada. Soy la mamá de Gustavo Ruy Mesarragay. Él ya se retiró a su casa, pero vieron que estaban golpeando a unos muchachos y fue a ver por qué los estaban golpeando. Y le preguntó a las personas que me estaban golpeando, por qué se lo llevan, por qué se lo llevan. Y entonces dejaron a los muchachos que estaban llevando y se llevaron a mi hijo. Y cuando ya me estaban llevando detenido, se la pasé a Gustavo. En ese momento que yo se la pasé para que guardara el material, a él lo vieron y también que ya estaba caliente, porque ya se habían enojado los policías de que estábamos pidiendo los nombres, también lo agarraron a él. A mí me llevaron atrás de una patrulla, saqué mi identificación de prensa y como que en ese momento un poco la policía se fue unos por un lado, otros por otro. Y me quedé con dos que me regresaron mi identificación y me dijeron, ya vete. Cuando yo me doy la vuelta veo que ya traen a Gustavo, entonces me acerqué a él y le pedí su cámara para que me la diera. Guardé su cámara y en ese momento ya se lo llevaron a él. Gustavo se dedica a la fotografía, trabaja como periodista independiente, pero en fotografía. Aquí inclusive traigo fotocopias porque ya entregué para desahogo de pruebas bastantes gatex para que vean a lo que se dedica a él. Gonzalo es un joven de 28 años que estudió Historia y actualmente está haciendo una maestría en la Facultad de Filosofía y Letras en el Centro de Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Estas personas no van a agarrar demasiado, se trataba de tener detenidos y agarrar la que les antojó. Yo creo que es una injusticia lo que están haciendo. Hay detenciones arbitrarias y hay un montaje para inventar cargos, ¿no? Es la manera en que está funcionando el gobierno de un instituto federal contra las personas que son detenidas en las manifestaciones. Claro que no es un tribunal, es exactamente lo contrario, porque en este país de inequidad, de desigualdad, de impunidad y de falta de democracia, que es exactamente lo contrario, yo creo que es un acto de bondad de todos los jóvenes y todos los que se oponen y arriesgan su vida y su prestigio. Es un acto de bondad porque están convencidos de que el beneficio no es para ellos y sin embargo se expone. Y aparte de eso, los chicos que están metidos en esto y están luchando por que sea mejor nuestro país, pues qué bueno. Eso me da mucho gusto de que haya mejor los jóvenes que nosotros ya como viejos, nos están poniendo el ejemplo de que debemos de luchar por nuestro país. Anoche lloré, lloré por todos aquellos que no lloran, lloré por todos aquellos que no se manifiestan en contra de las injusticias como las que estamos viviendo. Yo creo que debemos de apoyar a todas estas personas que luchan por un México mejor, por todas las personas que son capaces de estar ahí adentro, por mejorar la situación que estamos viviendo en México. Pues a todos los que están luchando, mis respetos, mi orgullo, juntos llegamos y juntos nos vamos. Felicidades por esa lucha. Vivan su lucha. Gracias.